Celebramos el 30 de mayo 199 años de vida municipal y para mí es muy grato poder tener estas fechas que son especiales también para cada uno de nosotros como tulueños. Tuluá para nosotros lo es todo, es la ciudad en donde nacimos, es la ciudad en donde crecimos. Tuluá, nuestro corazón del valle, donde está la gente pujante, trabajadora, resiliente, emprendedora y que hace todo con amor. Tuluá para mí significa añoranza, gratitud y orgullo, es nostalgia de ese olor dulce de nuestro valle del Cauca, es el hogar, la escuela y las calles que forjaron mi camino y es ejemplo de valentía y lucha ante la adversidad. Para mí Tuluá es compromiso, todos sus habitantes a pesar de las dificultades de esta hermosa ciudad están comprometidos con sacarla adelante y siempre hay una luz de esperanza. Tuluá en nuestro corazón, Tuluá es la ciudad que amamos, es esa madre tierra que llevamos en nuestras entrañas. Una felicitación muy grande para todos aquellos que han contribuido y para las personas que viven en esta tierra maravillosa, hijos adoptivos de esta tierra, pero que la asumimos como nuestra tierra madre, como nuestro terruño y que vivimos felices en ella. Mil felicitaciones. 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 Gracias.